hola que tal amigos de youtube los saluda su amigo jesús y en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual les compartiré la nueva versión del poderoso editor de vídeos de los chicos de cupertino llamado final cup pro en su versión 10.3.1 de una manera rápida y sencilla y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y por si fuera poco también disponible en español si eres usuario antiguo de mac notarás que la instalación de dicho programa es tan fácil como arrastrar y soltar algo que expande cada día de los usuarios de os x veamos el vídeo lo primero que debes hacer es ir a la descripción del vídeo y descargar el programa de una de las dos opciones de descarga que he dejado para ti por un lado he dejado el servidor de mega y por el otro el servidor de mediafire lo que mejor se acomode a ti posterior a la descarga vamos a descomprimir los archivos previamente descargados y obtendrás el aplicativo de final cup pro el cual sólo debes arrastrar y soltar en tu carpeta de aplicaciones en mi caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo en mi sistema y por último vamos a abrir el nuevo final cup pro y esperar a que configure todos los ficheros de nuestra máquina y listo tendremos nuestro final cup pro totalmente gratis y en español eso es todo querido amigo de youtube si te gustó el vídeo y fue de gran ayuda no olvides compartirlo con tus amigos y seres queridos para mí es de gran ayuda también comenta y suscríbete para que apoyes el crecimiento del canal una vez más gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau